hoy les traemos noticias que vienen desde el reino unido el ministro del interior británico sitúa china irán y rusia entre los enemigos del reino unido el ministro del interior británico damian hits considera china rusia e irán países enemigos del reino unido según lo declaró en una entrevista con el periódico de telegram los tres países mencionados tienen potencial humano destacan por su gran presencia y pueden lanzar operaciones informáticas dijo el ministro de telegram comentó que las amenazas que supuestamente emanan de los países de la lista pueden interpretarse de la siguiente manera presencia de espías y militares en estado de alerta el lanzamiento de ciberataques y campañas de desinformación hits refirió que el cuarto país de su lista podría ser corea del norte a su vez el jefe del servicio de inteligencia británico richard moll dijo que el reino unido ve serias amenazas procedentes de rusia y que londres hará lo posible para contener y rechazar todo el espectro de las amenazas que procedan de moscú rusia declaró en más de una ocasión que no amenaza a nadie ni piensa atacar a nadie y que las declaraciones sobre la agresión rusa son una excusa de la otan para desplegar más equipos militares cerca de la frontera rusas de acuerdo con la información que te presentamos qué opinas no olvides de suscribirte al canal y dejar tu comentario para debatir la noticia gracias